Hermosa, una localidad que ha tenido un crecimiento impresionante en los últimos tiempos, tanto en lo que hace el desarrollo económico y el desarrollo demográfico que ha tenido esta localidad y que fue acompañado con un proceso de gestión de parte del Intendente Andione y de todo su equipo y la comunidad en sí, que verdadera marca un antes y un después de esta localidad. Así que, la verdad que muy contento de poder acompañar, de estar, de felicitar a la comunidad, de reconocer a sus pioneros, a los que hicieron siempre Pampa del Infierno de otras épocas, de las épocas duras y difíciles del Chaco, y hoy en una situación muy distinta, donde tenemos una comunidad que está plenamente conectada, que está en un eje importante como es la Ruta 16 o como es el Belgrano Carga, con anuncios importantes que se han dado hace muy poco por parte del Jefe de Gabinete y el Ministro Randazzo, que hacen al desarrollo integral de esta zona y que tiene un impacto en la economía muy fuerte. Así que, quiero saludar, felicitar, acompañar, nosotros en el Instituto de Vivienda estamos trabajando, tenemos 60 viviendas prácticamente terminadas, de las cuales estamos solucionando una cuestión de los nexos de infraestructura para poder entregarla dentro de muy poco. Tenemos el proceso de estudios para licitación de nuevas viviendas y eso también marca el compromiso del Instituto en acompañar justamente al crecimiento y a la demanda que tiene esta localidad en función a la gestión que lleva adelante el Intendente y el equipo de gobierno. Creo yo, representa el interés y el trabajo y la capacidad de gestión del Intendente y de su equipo. Carlos Andión es uno de esos dirigentes históricos que siempre ha estado luchando por el Chaco, por su pampa, en donde le tocó estar, levantó la voz pidiendo justamente igualdad de oportunidades para quienes viven en este lugar y creo yo que hoy es una de las zonas de mayor expansión económica sobre todo y demográfica con un impacto muy fuerte en el sector productivo. En dos años de gestión la verdad que se ha hecho mucho, yo siempre digo esto no es fruto de la casualidad sino de la causalidad del trabajo articulado de gobierno, nación, provincia, de un gobierno provincial también que está muy comprometido a partir de una definición de nuestro gobernador Vasily Díganov y de todo un equipo que conformamos para atender las demandas de los municipios y en especial en particular de esta localidad. Es un aniversario más, ¿no? De un pueblo que tiene toda una historia. Nosotros nacimos desde ahí, donde, lejos de los grandes centros, pero que te puedo dar la seguridad, le puedo decir a todos los amigos, de que hoy pampa es un ejemplo y no lo digo por soberbia. Digo que es uno de los pueblos que ha crecido mucho, que creció con el trabajo que pudimos haber hecho desde la municipalidad, pero también con el trabajo de toda una sociedad que quiere que Pampa sea una ciudad.